Puro movimiento de cadera Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Juana, deja que te volte Juana, no seas de taruda Juana, si llegamos pronto Juana, salgo tu postura Ya no puedo con esta Juana, hombre Le puse el nombre de Juana pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebusándome responde Y la burra condenada, rebusándome responde Juana, deja que te monte Juana, no seas de taruda Juana, si llegamos pronto Juana, salgo tu postura Juana, salgo tu postura Juana, salgo tu postura Y que se oiga el acordeoncito de Loops Snoopy Todos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Todos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone re corajuda Cuando me ve con muchachas Se pone re corajuda Juana, deja que te monte Juana, no seas de taruda Juana, si llegamos pronto Juana, salgo tu postura Y hágase pa' acá Juana Juana, deja que te monte Juana, no seas de taruda Juana, si llegamos pronto Juana, salgo tu postura Juana, deja que te monte Juana, no seas de taruda Juana, si llegamos pronto Juana, salgo tu postura Juana, salgo tu postura Juana, salgo tu postura Juana, salgo